Esto es exclusivo para ustedes, oigan esta pista de Requecon 2012 produciendo VDX, produciendo la vaina bacana Ahí le va Hey baby, what are you doing? 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 Hey baby, what are you doing, esta es la cola que viene a tirar a su manguito, que viene con todo. Hey baby, what are you doing? Hey baby, what are you doing? Hey baby, what are you doing? What are you doing? Hey baby, what are you doing? Hey baby, what are you doing? La Melaya punto no es producido, se me corre yo de esto y se me corre. Ahí voy a tu chava, en la escuela me quedo en la medio. Con mi conozco, estamos grabando. Y todo lo que estamos aquí teniendo el reto, con un lugar, atterrando, rabiando, con uno, canto, canto, andamos en un carro, metidos manos, andamos a tres, y ahí yo me errono, atrae un parrón, de esta ventana, con una cumbana enorme, produciendo la pita de vendolo, y el dono de los de los sabores de los brazos. Y para irse un rato, a lo que uno pone en la página, más vaca. Y para irse un rato, a lo que uno pone en la página, más vaca. Y para irse un rato, a lo que uno pone en la página, más vaca. Y para irse un rato, a lo que uno pone en la página, más vaca. Si baby, hello. Vamos hermanos, somos los más bacanos. Vamos con todo, vamos a meterle mano a esas chamasquitas que nos quieren tirar Son unos monositos, son dos granitos, aquí ven en la rubia a tirarle Metiendo los monos son los monos bacanos, ya que está De los monos bacanos, de los monos bacanos Los de los monos, de los monos, de los monos, de los monos Miren lo que le va a salir, cual es hoy yo le fui cuando se monta conmigo Porque ya ustedes saben que lo sé, aquí lo ponen ya tú sabes En tu cuello, te estoy haciendo, te estoy haciendo Oye los mensajes, como llegan, como loco Es que saben que somos bacanos y que nadie nos va a ayudar Tenemos un monito, ¿no? De los monos, de los monos, de los monos No es la vergüenza que tenemos un seis años de edad Palomos, todos son palomos Ponemos la ley, ponemos la ley Actual record Ponemos la ley A donna y la pole ya tú sabes que lo que A donna y la pole ya tú sabes que lo que Estamos con tonos porque somos más bacanos Y nadie nos van y nos retimos Hey, baby, what, what are you doing? Hey, baby, what, what are you doing? Yo le darle Baby, que tu haces, baby, eh, baby, que tu haces, yo te dije que lo se, esto ya se fue.